bueno chicos que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 el bueno chicos me ha salido yo que sé traen un gameplay de estar hoy el color c de hit is on con el tema del magma vale recordar que uno de los consejos del alcalde que era el tema de que podíamos acelerar flujo del petróleo haría falta comprar esto pero pero en esta ocasión bueno vamos a ver qué tierra nos dan vamos a intentar con seguir los consejos del alcalde que hay cosas muy curiosas vale aquí nos dieron 45 no nos fue mal vamos a pedir aquí ya me han quitado cuando he puesto ahí ya me han quitado que no quiero gastar mucho dinero tú podemos probar suerte 38 19 22 37 38 29 vamos a probar suerte bueno hay disculpa vamos a saltar los copyright va a saltar todo lo del mundo vale lo de jugar está bien para ganar dinero no sé el juego como será lo tenemos que ver vale pero sí que quiero comprar el super silo porque de aquí tamaño de manada y contador tamaño manada no sería más la velocidad de lo esto posee ponerla en tres de los zaharau y esto de los dos me había entendido pero no tengo mucho dinero y quiero el super silo quiero el super silo ya vale ya tenemos el super silo no hemos quedado todos menos planches no hemos gastado todo en mejora un dineral bueno pues vámonos porque no hay vale también lo no hay nadie aquí este lo que me da es interés este lo de jugar no hay nadie ahí que me permita poner un precio entonces voy a por el super silo vale preparado si como no venga vamos al lío saharaui 1 2 y 3 carreta una y dos la r 1 27 vamos poniendo todo aquí ya para qué venga 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 tío tardáis mucho si al final voy a tener que comprar la mejora venga hombre ya está subiendo el nivel estamos a 12 de enero y todavía no habéis visto nada tío profundo tiene que estar porque la madre que os parió no no está tan profundo tío que cabrito soy venga perfecto mira perfecto porque ahí me va a caber el super silo os coloco aquí en medio vale vamos a tirar por una 1 0 7 bajando ya mismo que hay que comprar vamos a ir comprando un silo vale venga dime que me encuentro vale ya perfecto uy necesito más carretas corre 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 voy a tener que cerrar aquí voy a tener que cerrar aquí porque si no esto va a gozar venga dame dame carretas dame carretas dame carretas dame carretas please vale venga corre pa 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 la mierda para el silo lo que pasa es que no podemos comprar más carretas bueno que venga una aquí necesito una carreta más por lo menos vale está subiendo el precio de todas formas vale bien 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 venga dame otra carreta y otra para acá dos al silo y otra para acá vale ya voy contigo ya voy contigo champion no tengo dinero 0 76 vale se va a plantar ya 0 80 venga dos pa' acá venga déjame que haga esto ya no tengo ni 100 tío venga 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 ya venga 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 ¿dónde la tienes? no me toques los bolitres ¿dónde está? aquí vale perfecto vamos ahí que esta gente ya sabemos lo que tardan sacando esas araui y sacando un par de carretas más esta más de un euro todas pa' acá vale ampliamos hilo vale estando a uno estando a uno hay que vender para coger dinero para poder hacer después los hilos y poder jugar vale tú has encontrado allí ahora te ahora vamos a buscar ahora vamos a buscar si vamos a empezar a buscar ya porque ahora mismo los hilos vale 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 no me le eché el escáner ¿qué has encontrado y dónde? vale una bolsita pequeña vale ahí parece que hay roca vamos a tirar por ahí arribita uff he pasado rozando la roca eh manda huevo vale ahí ey no pero ahí paso hay paso dime que hay paso no me fastidies tío vale eh recordad que podemos hacer ahora el truco en el señor alcalde vale este este habría que ponerlo doble ¿no? no porque no son dos ramales pero no sé yo tú que has encontrado venga vale una buena bolsa a ti si te vamos a pillar y esta bolsa no es chica eh con lo cual esto habría que ponerlo doble vamos a comprar más carretas estamos en 0.69 haciendo el lila top para acá top para acá que ahora hay dinero que sacar y esta pombela doble 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 y doble venga venga dinerito 1.30 muy buen precio muy buen precio que hay que aprovecharlo así que vamos a eso eh que salga ahí con más fluidez aunque parece chico así que ese dinero está regular gastado ahí pero bueno vamos a ver Saharawi ir buscando ya estamos en mayo vale aquí no entiendo por qué se me se me corta cuando esto es doble vale esta ¿hasta dónde llega? vale tampoco es muy grande estas dos si parecen grandes esta no parece muy grande no para nada esta lista así que encontrame algo ya por Tito Georgi venga 0.78 al silo todo al silo venga tenemos 3.000 estamos en mayo tío no encontráis nada la madre que os parió se llena al silo venga super silo vale esto está vacío no encontráis nada no me lo puedo creer allí ya está uno vale aquí ya hay flujo aquí no sé por qué da este flujo así 1.07 1.07 empezamos a vender estamos en junio los saharaui no hay más es que lo que hay es lo que hay ey 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 tierra empezó a vender no tanto no tanto no tanto no tanto no tanto no me vendáis tanto estamos muy pronto así que yo creo que de hecho todo al silo y esperaremos un buen precio eh estamos en julio y no hay más se han ido eh así que este campo tiene una full es decir que aquí lo único que nos puede salvar es vale no ha hecho falta cerrar vamos a estar atentos 0.90 hombre si encontráramos algo de gas para meter un chute antes de venderlo todo pues sería lo ideal podríamos gastarnos algo de dinero no me fío nada de eso a ver si tuviera eh cerca alguna de esta gente una bolsa de gas muy mal me faltará un vertido eh no me toquéis las bolindras que va tío no hay gas no hay gas estoy tengo el silo lleno eh empecé a vender no me acabas de cortar vale mira que hay gas uff pero espérate 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 corta aquí corta aquí corta aquí vamos a pegarle un chute a eso y vendemos todo lo que hay en el y a ver si vemos otra bolsa más que lo dudo aquí hay otra ahí va ese precio a tope vale todas vendiendo aquí ya de hecho nos podríamos haber esperado que subiera dos ya está en dos incluso tres porque ahora va a seguir subiendo vamos a ver va a seguir subiendo le vamos a pegar aquí otro chute ciérrame aquí y abrame aquí vale venga le vamos a meter otro chute venga 215 217 218 estamos en septiembre tampoco queda tanto petróleo aquí lo que quedará es poco ¿no? no queda queda petróleo 240 250 vamos a vender todos aquí venga abrimos abrimos mejoramos mejoramos y mejoramos abrimos por favor joder pues se pasa el tiempo y no siempre con todos los carros que hay ahí va eres capaz de vosaito a que vosas uff uff el precio como ha caído ¿no? ahora ¿no? vale esto ciérralo no sé va va a gozar va a gozar va a gozar gozo todo el siglo 17.000 lo vamos a conseguir mucho es que había poco petróleo esto es gas ¿no? esto es gas ¿podemos intentar hacerle una subidilla al precio de ahí? esto es gas porque no me lo ha marcado ningún tontito ciérrame eso es gas ¿no? a ver si la voy a liar uy y gas hay bastante ¿eh? ahí va mira venga subidme ese precio a tope a ver si somos capaces de ganar algo tú preparados 3 de noviembre vale se acabó el petróleo venga ahí hay mucho gas sube 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 7 de noviembre sube 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 hay mucho gas hay mucho gas hay mucho gas todavía queda más de la mitad venga necesitamos ganar dinero necesitamos ganar dinero chicos necesitamos ganar dinero venga por encima de 2 empieza a venderlo todo todo vendido venga todo 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 mira como vacía en el silo venga vámonos vámonos para allá 225 227 todavía está subiendo perfecto 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 hemos tenido un derrame ahí pero bueno para el poco petróleo que había hemos jugado creo bastante bien con el tema del gas venga ya está bajando así que venga lo poquito que queda ahí pillarlo venderlo venga corre las carretillas que quedan 1,90 venga 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 no vamos a llegar ni a 30.000 pero vale vale perfecto ¿eh? esto que es? ah para pedir un préstamo en mitad de la partida porque si te quedaras sin dinero vale oye todo hecho bueno el derrame lo ha cubierto el bono y hemos sacado lo que hemos podido y al precio que hemos podido sí era la zona ahora lo veremos pero era la peor zona seguro que era la peor zona valiente gente esta probamos el juego ah mira espérate no bajaré de 0,73 no bajaré de 0,94 el año que viene vale y esta es Ray Inc ok Ray Inc perfecto Ray Inc eh 47 bueno vamos a ver vamos a ver si hemos tenido suerte vale recordad 47 esta gente está comprando cosas tío una pepita de oro por 500 pavos a comprando la vende por 18.000 joder tío ya te vale ya te vale voy a terminar este mapa y no he conseguido las dos filas que me decía este una pequeña dudada sí señor contador aumento de manada suma la velocidad de los saharaui que me pone nervioso o la velocidad de perforación también que eso no creo que me influya mucho o el temporizador para que no haya no tengo mucho dinero no tengo mucho dinero yo creo que vamos a comprar en la velocidad esta esta que parece que cambiando la forma de perforar es posible perforar más rápido vale nos hemos quedado tiesos tiesos eh vámonos a ver que suerte tenemos en este mapa vale este es el que no va a bajar había uno que no iba a bajar de 0.96 vale cuidado que estamos perdiendo el tiempo tío venga uno dos tres uno y dos quien no iba a bajar tú eras el que no iba a bajar es que a ver yo he comprado para que uno no baje vale 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 voy voy este es el que no baja creo vale vale venga creo que es el que no baja lo veo ahí en 0.94 parado también podemos hacer lo del embargo ese como se hace como o eso hay que comprar una mejora para no se lo de firma un acuerdo de exclusividad amigo vale 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 firma un acuerdo de exclusividad por 900 pavos vale y este es el que no baja creo que no porque no ha bajado de 94 a ver si la voy a cagar a ver tú que tú que que has encontrado más ¿no? va bajando el precio ¿eh? yo creo que es esta tío hay que ver hay que ver Frank claro esto era lo del 800 S no baja no baja no baja sí te lo firmo venga toma por culo topa este lado topa este lado perfecto y yo que me alegro ¿tú qué? ¿una torrecita? venga una torrecita pero no vamos a pararnos ahí ¿verdad que no nos vamos a parar ahí? vamos a ir ya buscando más más historias todos para acá aquí no vamos a hacer silos vale ahí lo tenemos venga vamos venga perfecto mira ya he encontrado también el amigo vale ahí ahí has encontrado a ver que has encontrado y dónde muy bien va a ser más bajo ¿no? o más alto más bajo de lo que estoy viendo bueno pues nada de ti pasamos por ahora bueno marzo ah este aquí encontró también espérate sí una manchilla ahí vale ¿cómo está el paso por aquí? vale ahí hay una roquita pero vale entonces puedo enganchar directamente desde aquí vale perfecto y esta ponerla doble y pillar algún par de caballos más vale tú has encontrado también a ver que has encontrado vale ahí estamos chupando ya estará más para abajo tú estás más para abajo tú estás más para abajo sácame otro par de zaboris porque no me está valiendo de mucho lo que me estáis mostrando hasta que no suban los niveles no puedo hacer nada a ver esto es muy grande los saharaui esto que es bueno no son tan grandes esto es un poquito más grande podríamos meter un par de caballitos más meterlos aquí y esta boca hacerla más gorda vale para que tire más ahora está a buen precio como no voy a hacer silo incluso fíjate lo que te digo metemos otro par de caballitos más y ampliamos también esta esta y esta ok a ver no parece que no hay más nada que lo que está está aquí abajo de estos dos tontolabas quieto 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 ahora no no quiero a ver no quiero a este precio hay nena tú hay nena tú aquí nena habrá que seguir esperando a que suba hey qué pasa más caballos 18 19 y 20 19 y 20 si este es el que no baja de 0 a 94 mira que pena que este está 1 a 42 pero así también no necesitamos hilo y te asegura ahora estamos sacando una mierda de dinero venga hombre hay 20.000 caballos tú me parece muy bien que sigáis saludando pero pero aquí ni nada no se encontrará por lo menos encima está todo debajo de roca si está por donde decís está todo debajo de roca estoy dejando un dineral en escáner y aquí nena junio y ahí no puedo hacer mira ya aparece ya aparece por ahí ya aparece por ahí vale este ramal puede venir por aquí puede venir por aquí puede venir por aquí te cagas puede venir por aquí venga va 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 vamos hemos puesto lo de eso que sea más rápido vale y el de este todavía no aparece esas son las puntitas por lo menos ahí está tío uff pero tengo que comprarla mejor así o sí este no ha llegado tío no me jodas mira coño entra vaya tela no sé cómo de grande será pero no parece muy grande pero vamos así si uníamos ¿cómo era? si unimos esto me va ahora a pegar un bocado porque va a decir que he chocado y me va a devolver el dinero y vale pero esto es una de las cosas que aprendí porque si yo unía esto con esto ahora esta adquiere ah y lo del taladrao rápido también vale dinero tú adquiere el poder escarbar vale 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 que eso no lo sabíamos y nos lo ha aconsejado el alcalde pues aquí poco más no había nada en este lado curioso vamos me voy a asegurar estamos en julio vamos a conceorillo vale 100 pavos pero pero nada de nada eh belente mierda de terreno así me tiene que ir a jugar de verdad digo a jugar a las cartas porque caca de la vaca caca de la vaca se ha ido lo habéis visto ¿no? que se ha ido pues nada vamos a terminar ese se ha quedado un 0,94 tío y lo hemos visto nada más que 1,15 a veces subiendo pero bueno había poco petróleo eh tenemos poco dinero no hemos ahorrado los dinero de silo dos torres nada más hubiera sido difícil sacar mucho más vale se acabó aquella carreta que lleva nada ¿no? que no sepa que va para allá vale nos devuelven 333 efectivamente mira la pepita donde estaba bono por petróleo nevado 21.000 bueno no ha estado mal no ha estado mal para la tierra que hemos cogido pero vamos que esta gente nos están dando un vapuleo probaremos jugar a las cartas en el siguiente episodio a ver que tal se nos va ¿vale? pues chicos nos vemos en el siguiente episodio jugaremos a las cartas y esperemos tener mejores terrenos que los que hemos tenido hasta ahora porque este ya lo habéis visto antes de tiempo he devuelto el alquiler señoras y señores gracias por haberme acompañado y no olvidéis que debéis ser más buenos que yo jugando dale a like bye bye bye